Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y esto es para Alex, el famoso chino En Santa Inés, Aguatempan Un éxito para Roger Mix del sonido azteca Y promociones Medina Hoy nada más que curión Quintana Y para el magnífico inquieto Vázquez Allá en Rockland, New Jersey Allá en Rockland, New Jersey Y tu partida fue el final de nuestra historia Póngale sabor Grupo Quintana Pa' que lo baile el magnífico Con Cholo Valdés y el pequeño Luca Oye que sabor Con el magnífico mayor El magnífico rojas, rojas, rojas Esa no Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia ¡Gracias! 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 Para montar el burro se necesita, el burro se abanzó Oigan lo que dice mi mujer Esto es Margarita y el grupo Feloz Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que le contesto yo Ella dice tú no eres yeye, yo le digo tampoco gogó Ahora como me compongo yo, porque esta cabrera mi mujer Me dice que le cante gogó, como se voy a cantar yeye Porque si no se la canto yo, les juro que me bajo yeye Oigan Music, que sabor Música Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que dice mi mujer Música 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 Puedo ver en tus ojos que mi mente no quieres a él Música Puedo ver en tus ojos que conmigo piensas volver Música Música Yo te quiero como nadie, solo soy de ti Música Por favor nunca lo olvides nunca Música Y que seas muy feliz Música Mi amor Música Música Yo te quiero como nadie, solo soy de ti Música Hallarás a quien te quiera, como yo, te quiero a ti Música Borrón Borrón Y cumbia nueva La ilusión Y los danos Con el grupo El sabor impresionante, grupo Hipotes Música Solo queda despedirme y pedirte amor Mi amor Que me regales solo un beso, un beso Y dejarte lo que siento Mi amor Todo mi amor Mi amor Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Yleft Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor destiny Tgra Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad, y ahora solo el resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldado hoy no lo reemplazaré Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad, y ahora solo el resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldado hoy no lo reemplazaré Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Escucha, I love cumbia Y esta es otra exclusiva más De Gerardo Rosas Y sus dos amores Manny y el pequeño rey Porque el rey es el que manda Lo que tiene esa mujer Es que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Le hace tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores No es fácil de conquistarla Y mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casan Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Para el que representa en el cojuca Puebla Sonido Joker Y los compadres del sabor Familia Estevez En Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido azteca Y su sonido azteca Y producciones Medina Ella decide quién Le dan sus besos Le dan sus besos Le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche Solo piensa en pasar bien No quiere saturarse Que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Desde Queens, New York Sonido Libertad Pérez El jefe de la cumbia Miguel Camargo Y la familia Pérez El estilo igualable Desde Tecama Estado de México Amor Amor ¿Dónde estás hoy? Estás lejos Corazón Amor Regresa a mi lado Ya no tardes Corazón Amor, amor No puedo más Amor, amor Regresa ya Amor, amor, amor No está Amor, amor Vuelve ya Amor, amor, amor No está Amor, amor, amor Vuelve ya Desde Tecama Estado de México Amor, amor, amor Amor, amor, amor He perdido hasta la esencia He perdido hasta la esencia Regresa Amor, 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 amor Amor, amor, amor No puedo más Amor, amor Regresa ya Amor, amor, amor No está Amor, amor, amor Vuelve ya Amor, amor, amor No está Amor, amor, amor Vuelve ya Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Yuris Amor Yuris Yuris Cumbia Esto sí es sabor Échale, 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 échale sabor ¿Por qué se habían dejado de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué se habían dejado de perder mis manos y mis manos? Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida yo no estás Otra vez solo me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré si no está tu amor Si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero Mi amor Échale Mr. Fumbra Yo Dios confía ¿Por qué se habían dejado de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué se habían dejado de perder mis manos? Mi amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida yo no estás Otra vez solo me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré Si me está tu amor Si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero Mi amor ¿Cómo lo baila? Si no estás yo me muero por ti No estás yo me muero por ti No estás yo me muero por ti Yo no estoy muero por ti ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué quieres engañarte? Si tú bien sabes que no hay amor Que es imposible que me olvidaste Y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre que llamas Dime si te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre que llamas Dime si te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Cómo lo sé yo Cómo lo sé yo Y échale Dilan Dilan Juventino Con otra más Dilan Juventino Dilan Juventino ¡Gracias! Dilan Juventino ¡Gracias! Dilan Juventino Gracias por ver el video ¿Por qué quieres engañarte si tú ya sabes que no hay amor? Que es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí, es mi nombre que ya Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí, es mi nombre que ya Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Cómo lo hacía yo, cómo lo hacía yo Oh, oh, oh Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Música Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y esto es para Alex, el famoso chino, en Santa Inés, Aguatempan Música Un éxito para Roger Mix del sonido azteca y promociones medinas Hoy nada más que curión Quintana Y para el magnífico inquieto Vázquez Allá en Roche, New Jersey Música 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 Y tu partida fue el final de nuestra historia Música 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 El Grupo Chintana Pa' que lo baile el más lítico Con Cholo Valdés y el Pequeño Lucas Oye que sabor con el magnífico mayor El magnífico rojas, rojas, rojas ¡Esa no! Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Y dame ¡Gracias! Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego amor Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad Y ahora solo el resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado Hoy no lo reemplazaré Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego amor Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Yo estimo mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad Y ahora solo el resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado Hoy no lo reemplazaré Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo Quinto ¡Oye que buena! Puedo ver en tus ojos Que conmigo no piensas volver Puedo ver en tus ojos Puedo ver en tus ojos Que conmigo no piensas volver Yo te quiero como a nadie Solo soy de ti Por favor nunca lo olvides Nunca Y que seas muy feliz Mi amor Ya lo dejo partir Y pensaré que ya nunca volverás Eso me hace llorar Que mis sueños Que mis sueños Ya no se hagan realidad Me entristece Pues te llevas Mi felicidad Mi felicidad Yo te quiero como a nadie Solo soy de ti Solo soy de ti Solo quiero que me entiendas Que nunca Hallarás Es a quien te quiera Como yo Como yo Te quiero a ti 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 Que me regales Que me regales Solo un beso Un beso Y dejarte lo que siento Mi amor Mi amor Todo mi amor Mi amor Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Mi amor Mix auténtico Música Para que lo sepas, bebo tequila para olvidarte Para que lo sepas, bebo mezcal para no llamarte Para que lo sepas, bebo tequila para olvidarte Para que lo sepas, bebo mezcal para no llamarte Una botella más, más, más una botella más Más, más, una botella, más, más, para olvidarte Una botella, más, 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 una botella, más, 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 una botella, más, más, para olvidarte Pero me hago el whisky y empiezo a recordarte que aunque no resulta Porque no dejo de amarte y después de la fiesta ver los ojos y lo que quiero es mirarte Pero me hago el whisky y empiezo a recordarte que aunque no resulta Porque no dejo de amarte y después de la fiesta ver los ojos y lo que quiero es mirarte Una botella, más, 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 una botella, más, 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 una botella, más, 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 para olvidarte Pero me hago el whisky y empiezo a recordarte que aunque no resulta Porque no dejo de amarte y después de la fiesta ver los ojos y lo que quiero es mirarte Pero me hago el whisky y empiezo a recordarte que aunque no resulta Porque no dejo de amarte y después de la fiesta ver los ojos y lo que quiero es mirarte Una botella, más, 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 una botella, más, 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 para olvidarte Y te cuento Bailando mi reina Bailando mi reina Te quiero solo para mí Vida me haces muy feliz Princesita Princesita Pongo mi vida a tus pies Prometo serte siempre fiel Muñequita 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 Porque el amor es verdadero Mi corazón latió de nuevo Herido estaba por un amor cruel y embustero Pero el destino Pero el destino puso en mi vida Un nuevo ser Real y sincero Te amaré Te cuidaré Mi princesita Mi princesita Mi princesita Y tú ya sabes quién es tú ¡Un piano! Bailando señores Con el sonido Óyelo In music Te quiero solo para mí Y ya me haces muy feliz, princesita Pongo mi vida a tus pies Prometo serte siempre fiel, muñequita Porque el amor es de mi vida Mi corazón latió de nuevo Herido estaba por un amor Cruel y embustero Pero el destino puso en mi vida Un nuevo ser real y sincero Te amaré Te cuidaré Mi princesita Porque el amor es verdadero Mi corazón latió de nuevo Mi corazón latió de nuevo Mi princesita Mi princesita Mi princesita Mi vulnerabilities Seguinte También El amor es de mi El amor es de mi Escucha, I love cumbia Y esta es otra exclusiva más De Gerardo Rosas Y sus dos amores Mari y el pequeño rey Porque rey es el que manda Lo que tiene esa mujer Es que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Le hace tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores No es fácil de conquistarla Y mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casa Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Para el que representan Al Jujuca Puebla Sonido Joker Y los compadres del sabor Familia Estevez En Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido azteca Y producciones Medina Ella decide quién Le da sus besos Le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche Solo piensa en pasar bien No quiere saturarse Que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Desde Queens, New York Sonido Libertad Pérez El jefe de la cumbia Miguel Camargo Y la familia Pérez Julio Scumbia Julio Scumbia Esto sí es sabor Échale, 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 échale sabor ¿Por qué se habían dejado de perder Mis manos y mis ojos? ¿Por qué se habían dejado de perder Mi amor? Mi amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida yo no estás Otra vez solo me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré Si no está tu amor Si no está yo me muero por ti Si no estás yo me muero por ti Mi amor Échale, Mr. Zumbra Yo quiero confiar Mi amor ¿Por qué se habían dejado de perder Mis manos y mis ojos? Mi amor ¿Por qué se habían dejado de perder Mi amor? Mi amor Mi amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida yo no estás Toda vez todo me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré Sin tu amor Si me está tú Si me estoy Si me estás yo me muero por ti Si me estás yo me muero Mi amor ¿Cómo lo baila? El famotísimo Alex Rosa ¡Cumbia! 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 Música 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 ¡No! ¡Si se baila! ¡Cumbia! ¡Ya pasó! ¡Now la cumbia! ¡Se baila! ¡No! ¡Nos! ¡No! No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Por qué quieres engañarte si tú bien sabes que ahí no hay amor? Que es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre que llamas Dime si te hace el amor cada mañana dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre que llamas Dime si te hace el amor cada mañana dime tal vez si ese hombre te ama Como lo sé yo soy 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 Ay corazón Que dolor Que dolor Que dolor Me volví a enamorar Me la paso Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate mi vida Que esto es una fantasía Tengo de empezar a olvidar Solo aléjate mi vida Solo aléjate mi vida Que esto es una fantasía Tengo de empezar a olvidar ¿Quieres una dulce niña? Y esto se va, para la famosísima reina Y todas las chicas poderosas ¡Gosa! Y échale, Juanito Records En IndioNapoles ¡Eso! Y ahí va, para Cristo Espinosa DJ Heavy El más pesado Yeah, yeah Yeah, yeah Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate mi vida Que esto es una fantasía Llevo de empezar a olvidar Que eres una dulce niña Solo aléjate mi vida Que esto es una fantasía Llevo de empezar a olvidar Que eres una dulce niña Escucha Alor cumbia Y esta es otra exclusiva más De Gerardo Rosas Y sus dos amores Mari Y el pequeño rey Porque rey es el que manda Lo que tiene esa mujer Es que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Le hace tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores No es fácil de conquistarla Y mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casa Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Para el que representan Alcojuca Puebla Sonido Joker Y los compadres del sabor Familia Estevez En Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido Azteca Y Producciones Medina Ella decide quién Le dan sus besos Le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche Solo piensa en pasar bien No quiere saturarse Que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Es desde Queens, New York Sonido Libertad Pérez El jefe de la cumbia Miguel Camargo Y la familia Pérez El sonido de las estrellas Lucky Star Este tema que nos están pidiendo Y nos vamos a competir Oye mi cumbia Vámonos todos juntos a bailar Lucky Star Señoras y señores Estamos en los dos de la banda Para bailar Lucky Star El sonido de las estrellas Y este es el estilo Y el Y se vayan las luces La chiquita Ale Patos loco Chantipa Gabriel Barbosa Mina Supelega Jiqui Serrino Talibán Rater Esquick Sanluca Osito Cholo Fue El verdad Bicho Evo María Y todos Se levantaron Con el Lucky Star Se baila Bricado Jalado El sabor De la organización Los magníficos De la Recorre 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 Allá en New York Lucky Star Oye nada más Que función Tan famoso Sibonet El policía Federal de Caminos De Tucho Vera Si como no Hace la presencia Tanjota G Que quince Panábil Solero Mariancito Sacatrín Se quince Para pequeño Arcoiris Chicos Antes Juanito Quimas Luchichero Chicos Fantasas Erick Chicotero Osito Cholos Fore Sacatrín Es una Inmigo Transimatria Jajaja Si señor Es el Inmigo Rapun Luchistán Sabor No te Presumo Una Contuna Mi declaredza Lo Único Que Es Quiero Un Saludo Para mi princesa río los ojitos bonitos Para mí como en chul amor Felipe Amor, 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 amor Amor, 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 amor ¡Eso! ¡Sabor! La canchuta nos recontla Carlin se parre Danzo como galletas ¡Qué más famcos! La hermosa Zampali Y su partida fue La Pensadilla de Disco Puebla Dice un saludo para Dígite la esperanza Dígite la esperanza Lucky Star Úndale sabor Échale sabor Grupo Quintana Échale con rico Listo Lucky Star Llegó Chucha Bix Lucky Star Sabor Con palita De Key Jams Forever Sabor Estamos bailando con Susana a distancia Con Révenz Sabor Dígite el sabor El sonido de las estrellas Venga el ritmo, venga el sabor Y si quieres estudiar El Internacional Candela El Tichorero de la Bella La Penaza de los sonidos El Chorulo de la Víctima Lucky Star Otro cachito para los padrinos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otro cachito Interno Marcos Amigos nuestros, así estamos de regreso 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Puedo ver en tus ojos que no mienten, no quieres a él Puedo ver en tus ojos que conmigo no piensas volver Yo te quiero como nadie, solo soy de ti Por favor nunca lo olvides, nunca, ni que seas muy feliz Mi amor, ya lo dejo partir Y pensaré que ya nunca volverás, eso me hace llorar Que mis sueños ya no se hagan realidad Me entristece pues te llevas mi felicidad Yo te quiero como nadie, solo soy de ti Solo quiero que me entiendas, que nunca hallarás a quien te quiera Como yo, te quiero a ti Borrón y cumbia nueva La ilusión y los ganadores Con el grupo, el favor impresionante, el grupo de vos Solo queda despedirme y pedirte amor Que me regales solo un beso, un beso Y dejarte lo que siento, mi amor Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Solo quiero que ser más Que lo muestro No puede ser Gracias Gracias Tu voz, fíjate Guaya Mi encanta en New Jersey Aldo, Colarte El famosísimo jefe Goza Van las ondas, van las ondas Y ahí va, para el poderoso peli Y su chaparra Erika Contreras Yeah Ay corazón, que dolor, que dolor Me volví a enamorar Me la paso pensando en tu voz Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate de mi vida Esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar Que eres una dulce niña Solo aléjate de mi vida Esto es una fantasía Llevo de empezar a olvidar Quieres una dulce niña Esto se va para la famosísima reina De todas las chicas poderosas ¡Gosa! Y échale, Juanito Récord En IndioNápoles ¡Eso! Y ahí va Para Cristo en Espinosa DJ Heavy El más pesado Yeah, yeah Yeah, yeah Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate mi vida Que esto es una fantasía Llevo de empezar a olvidar Quieres una dulce niña Solo aléjate mi vida Que esto es una fantasía Llevo de empezar a olvidar Quieres una dulce niña Ah, 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 ah El estilo igualable Desde el campo Desde Tecama Estado de México Amor Amor ¿Dónde estás hoy? Estás lejos Corazón Amor Regresa a mi lado Ya no tardes Corazón Amor, amor No puedo más Amor, amor Regresa ya Amor, amor Amor, amor Amor, amor No está Amor, amor Amor Vuelve ya Amor, amor Amor, desde tu ausencia He perdido hasta la esencia Regresa Y ven Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no estás Amor, 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 no estás Amor, 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 no estás Amor, amor, no estás Amor, amor, no estás Cumbia ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!